Primera parte en Sobre la Tierra y les traemos una nueva edición de la columna El Lado C, en la que escuchamos historias vinculadas al mundo de la ciencia contadas por sus protagonistas. Anécdotas que sucedieron trabajando a campo, en el laboratorio, en viajes y en otro tipo de ambientes de ciencia, ¿no? Cosas que seguramente nunca van a llegar a un paper. En El Lado C de hoy vamos a charlar con Edmundo Ploschuk, docente de cultivos industriales en la FAUA. En el marco de su maestría estudiando el girasol, Edmundo se va a referir a la experiencia que se puede ganar cuando las cosas no salen como uno las planifica. Hola, Edi, estamos acá con Pablo en el estudio. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, Sebastián. Hola, Edi. Muy bien. Hola, Pablo, ¿qué tal? Tanto tiempo. Muy bien, gracias. Me alegro mucho de estar por acá de vuelta. Sí, ya te estás haciendo amigo de la casa, ¿eh? Muy bien. La insignia. Sí, 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 ya estoy como si fuera, como si hubiera sido ayer, ¿va? Exacto. Perfecto. Edi, bueno, gracias por estar en sobre la Tierra. Y como para arrancar la entrevista, ¿nos podés contar qué estabas investigando? Un poco lo contamos recién, pero viene bien un poco de profundización. Sí, sí, cómo no. Bueno, esto en realidad hace mucho tiempo fueron de mis primeras investigaciones, mis comienzos en principios de los 90. Y en ese momento estaba investigando el cultivo de girasol. Habían aparecido unos materiales que se presumían que podían rendir mucho y que tenían la característica de que estaban muy expuestos al sol y eso los calentaba mucho. Entonces, en ese momento empezaron a surgir algunas dudas sobre si el exceso de temperatura podría quitarle rendimiento. Y bueno, en principio lo que había que hacer era medirle la respiración porque con más temperatura se podía aumentar la respiración y si aumenta la respiración eso le quita rendimiento. Y todo eso en realidad lo tenía que hacer en la inflorescencia de girasol, lo cierto, en la cabeza, la parte vistosa, que está en el extremo de la planta. Eso lo hice en el marco de una beta de iniciación y después del perfeccionamiento de CONICET y formó parte de lo que terminó siendo mi maestría. Sí, eso es lo que recuerdo. Ya hace un montón de tiempo de esto tenía toda una tecnología, esto de medir la temperatura y en especial la respiración, un equipo bastante complicado, que estuve muchos meses, me acuerdo, tratando de ver cómo funcionaba y en realidad es un equipo para medir fotosíntesis, pero también sirvió para medir la respiración. Tuve que hacer unas cámaras especiales, un trabajo realmente grande, me acuerdo, que me había propuesto hacer. Y entonces, ¿te imaginaste todo un manejo para llevar adelante este experimento respecto del cultivo y qué condiciones darle? Sí, porque uno quiere en principio ser lo más controlador posible de las condiciones ambientales, le pone toda la responsabilidad y uno cree que dándole la mayor cantidad de recursos es la mejor opción para que todo ande bien. Y recuerdo en aquellos momentos que era una parcela en la cual tenía riego por boteo, obviamente un cultivo estival, de verano, yo no quería que le falte agua y entonces le daba con todo al riego por boteo. O sea, no se inundaba, la filtraba todo bien, dentro le daba mucho riego por boteo, mucho riego por boteo. Y la otra cosa que también recuerdo es que el material genético que sembramos era un material re alto, re alto. Me acuerdo justamente de esas características. Era muy alto, sí. Costaba mucho llegar a la inflorescencia, que es la parte donde yo realmente tenía que trabajar. ¿Cuánto es muy alto, Eddie? Sí, muy alto, pasaba tranquilamente los dos metros, dos metros, dos metros treinta. Era muchísimo, no había forma y lo que había sucedido, yo indudablemente no llegaba por nada del mundo. Entonces lo que hice fue agarrar una especie de... no, era una escalera tipo de ambiente, una escalera de pintor, para poder llegar, para poder llegar arriba. Pero ahí me empecé a tener un problema, que el suelo estaba tan pero tan húmedo que me sentía como en un pantano y la escalera se iba para un lado, se iba para el otro, me caía. Y yo ahí recuerdo con esa cámara y el termómetro para medir temperatura, una me iba para un lado y para el otro. Y la cuestión es que yo dije, ¿y yo cómo voy a hacer con esto? Porque ya recuerdo que hice una de las primeras mediciones y terminé bastante desorientado. Pude medir y todo. Había determinadas plantas que no podía acceder directamente porque se me daba vuelta todo. ¿Vos tenías que medir todas las plantas? No, todas las plantas del cultivo no, pero había un número determinado de muestras, no me acuerdo si eran algo así como 12 plantas o algo, que sí las tenía que medir. Pero no, realmente era un trabajo enorme. Y bueno, en realidad pasé las mil y una, en definitiva, porque ni siquiera llegué a terminar ese experimento. Eddie, ¿cómo es que no había alguien que te podía dar una mano ahí con la escalera o tenerte un poco con firmeza, para que no se caiga en todas las herramientas? Estaba solo. Estaba solo, sí, sí, estaba solo. Lo que recuerdo, no, pero en otro año sí tuve algún becario que me ha ayudado, pero sí, estaba solo y así fue la historia conmigo. Estaba completamente solo. Esa fue la situación. Son situaciones de las cuales no me voy a olvidar más. Ahora, me llama la atención que dijiste que no terminaste el experimento. Exactamente, no terminé el experimento, porque la historia no terminó ahí, no es que esa fue la dificultad. La dificultad fue que a los pocos días de empezar con estas mediciones, se vino una tormenta terrible, más o menos parecida a la de hoy, pero con el triple de viento. Y al otro día cuando llegué, el cultivo estaba descalzado, estaba barrido como si hubiera pasado un huracán. Estuvo en el piso. No quedó una sola planta en pie. ¿Y sabéis por qué pasó esto? Fue por exceso de riego, por querer hacer las cosas demasiado bien y por creer que con darle mucha, mucha, mucha agua iba a salir todo bien. Fue un problema colateral. Y es que por darle tanta agua, no desarrolló raíces en profundidad, y entonces las plantas estaban muy sueltas. La combinación de lluvia más viento, directamente volcó las plantas porque no tenían raíces profundas que las sostengan. Eso fue lo que pasó. Y me quedé sin experimento en ese momento. Y aunque no lo creas, tuve una nueva oportunidad de esa misma temporada. El destino dijo que esa temporada no tenía que ser. ¿Por qué? Porque, lo que recuerdo también, me ofrecieron otro cultivo de girasol, que lo estaban haciendo para otra cosa. Estaba mucho más atrasado. Y este, por suerte, era un material peticito, en el cual yo llegaba bien. Empecé contento, pero tuve otro problema. Que empezó a llover, llover, llover y llover. Pero acá el problema no fue el temporal. Fue que yo necesitaba temperatura. Y estuvo todo el mes de febrero lloviendo tres semanas, pero con días nublados, lluviosos y todo. Bueno, ahí sí, en definitiva, perdí absolutamente todo ese año. Acá ahí nos estamos agarrando la cabeza. Tremendo. ¿Nos podés recordar cuánto tiempo tarda el cultivo de girasol en sacar la inflorescencia? Obviamente que depende de las temperaturas. Pero, en términos generales, puede tardar un mes y medio tranquilamente. Para después estar, a lo mejor, otro mes y medio o 40 días más, después de que saca la inflorescencia, florece y empiezan a llenar los granos. La cuestión es que no, ya esa temporada ya se perdió. Se había perdido, claro. Totalmente, totalmente. Y bueno, yo la verdad que me hice mucha mala sangre porque dije, quise ser perfeccionista, pero ese perfeccionismo me salió mal, en el sentido de que mi única obsesión era maximizar recursos, maximizar recursos. Y con el tiempo me di cuenta, incluso ya al otro año, de que algo había que cambiar y que había que pensar en conceptos más amplios. Dentro de ese concepto, sí. Sí, te iba a preguntar qué implicaba este concepto más amplio que decías. Claro, claro. Con estos cambios que yo hice, con todas estas reflexiones, y con que el tiempo también me ayudó, salió todo perfecto. Salió perfecto. Y ese fue el primero de una serie de tres experimentos que hice posteriormente. Después, en dos años más, hice otros dos experimentos más. Y con eso, en realidad, pude hacer una muy buena tesis de maestría, que en esa época, en realidad, eran las tesis que tenían el nivel doctoral. Una lástima, realmente. Claro, eran larguísimas. Eran larguísimas, sí. Y además eran muy originales. La verdad es que hice un doctorado con título de maestría. Esta es la realidad. Pero saqué dos papers. Uno de ellos es el de mayor impacto de mi carrera como primer autor. Mira vos. Bueno, capitalizaste la experiencia. Muchísimo, muchísimo. Así que, bueno, básicamente, a veces no hay mal que por bien no venga. Aprende muchísimo de eso. Y lo que es interesante es que, a pesar de haber empezado tan mal, terminó todo muy bien. Es una referencia importante porque yo me convertí en el pionero en cuanto al abordaje del efecto de las altas temperaturas, de los golpes de calor sobre la merma de rendimiento, especialmente en girasol. Después vinieron otras personas como Débora Rondanini, Claudio Cimenti, antes, que perfeccionaron todo eso. Pero yo fui el pionero en ese sentido. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, en algunos cursos de posgrado, o incluso cuando doy mi clase de girasol en cursos de grado, a veces menciono esos trabajos. Y las figuras principales. Claro, buenísimo. Todo un muy buen sabor, al final. Ahora ya no trabajás más con girasol. Pero seguís aplicando, digamos, toda esta experiencia que lograste a partir de tu maestría. Sí, muchísimo, muchísimo. Empecé a trabajar en todo tipo de cultivos, pero ese aparato, en realidad, genéricamente es para medir fotosíntesis. Y era un aparato muy difícil de aprender. No es que haya que ser muy inteligente para aprenderlo, pero había que dedicarle mucho tiempo. Es casi como aprender a manejar un auto. Sí, a ver dónde queda el acelerador y el embrague y el freno, más o menos. Demoraba meses. Y eso me dio una gran ventaja porque me convertí en un referente en el manejo de ese aparato. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, mis principales actividades están involucradas en lo que respecta a la fotosíntesis. ¿Se sigue usando esa metodología, ese aparato? Se sigue usando ese aparato, pero ha migrado a un aparato mucho más moderno. O sea, cambió el circuito. En ese momento el circuito era cerrado y permitía hacer mediciones de muy poquito tiempo. Ahora hay un circuito que es abierto, tiene otra conformación y permite hacer mediciones estables durante mucho tiempo. De todos modos, ambos tienen como pieza fundamental un medidor que lo que hace, un medidor de infrarrojo, que en realidad lo que hace es medir la concentración de dióxido de carbono. Y bueno, a través de un sistema de cómo absorbe la planta y cómo va desapareciendo el dióxido de carbono, va bajando la concentración, de esa manera se estima la fotosíntesis. Yo en realidad lo medía de esa manera, pero es como que el aparato creía que estaba midiendo la fotosíntesis al revés, porque mientras que la fotosíntesis absorbe dióxido de carbono, con las respiraciones al revés, emite dióxido de carbono. Pero es la misma tecnología. Y bueno, la verdad es que sí, me convertí en un referente en el tema y fue básicamente el tópico que marcó para bien toda mi carrera. Estoy muy contento con eso. Y lo interesante, esto empezó muy mal, realmente muy mal, muy decepcionante, pero después terminó bien y aprendí muchísimo. Eddie, ¿te tocó volver a utilizar este aparato vinculado a las escaleras? ¿Y los estudiantes que escuchan tu historia, vos les contás todo esto? ¿Estas caídas, por ejemplo? No, sinceramente no he contado mucho el tema de las peripecias con las escaleras. No lo he contado porque durante muchos años, en realidad, medio como que me hacía daño psicológico recordar eso. Yo la pasé muy mal en esos años. Después, con el tiempo, ahora tengo 60 años, con la madurez y todo, aprendí a sacarle la beta positiva a todo eso y hasta me resulta hilarante, por así decirlo, y ahora sí me divierto contándolo. Pero durante muchos años no lo pude, realmente no lo pude hacer. Pero si se da la oportunidad, sí, lo seguiría contando. Imagínate, lo estoy contando ahora, que es un medio masivo, ¿cómo no lo haría? Bueno, nos diste la primicia. Totalmente, totalmente. Pero es cierto, medio como que estas peripecias casi que no las he contado. Bueno, Eddie, muchas gracias por estar en el Lado C, otra edición, acá en Sobre la Tierra y te esperamos para próximos experimentos y bueno, ¿quién te dice otro Lado C? Muchas gracias, Eddie. Gracias, Eddie, un abrazo. Gracias, Eddie. Gracias, Eddie. Gracias, Eddie. Gracias.